Mejor que yo me echo una chela Mejor me vuelvo político Mejor me vuelvo político Y me vuelvo presidente Mejor yo me vuelvo político Mejor me vuelvo político Y me vuelvo presidente Mejor me vuelvo político Presidente municipal, gobernador, diputado Me voy a dar, no me tomo un carro, bailo todito Baila su pampo ¡Ey ya! ¡Rim! ¡Suave, suave! Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rocanrol, y me bailo rocanrol Mejor yo me echo una chela, mi botanita me voy al andro Me tomo un carro, me uso un carro, me uso un ciclo Me bailo solito el sonidito, to, 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 to... ¡Fuego! ¡Fuego, caballero! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¿Y oyes que rico suena? ¡Claro! ¡Es! ¡Familiar! ¡Velo original! ¡Velo simbales! ¡Ves a los simbales! ¡Suéltala! 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 ¡Ve, ahí va con él! Música Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me vuelvo en el cerón, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi montanita me voy del antro Me tomo carro, barro, un chicle, bailo solito el sonidito Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Rock, 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 rock